Super maquilladas, bien peinadas y siempre bellas, ese es el verde todos los días de las mujeres, en pasarelas, eventos y por supuesto en la vida cotidiana, nos damos cuenta que las mismas son en su mayoría muy vanidosas o coquetas como decían mis abuelos. Y de ahí viene la pregunta, ¿por qué las mujeres son tan vanidosas? Bueno, veamos lo que nos dijeron algunas faranduleras en la pasada fiesta de negro. Tenemos que ser vanidosas y demostrar esa belleza que tenemos, no solamente interior sino que también físicamente. ¿Por qué somos tan vanidosas? Bueno, yo creo que eso ya se trae desde pequeñitas, esta feminidad, nos gusta vernos siempre bonitas, de verdad. Super vanidosas porque nos encanta siempre andar bien lindas y presentables y sentirnos cómodas con nosotras mismas donde estemos. Bueno, yo pienso que todas las mujeres somos como benditas, bueno, obviamente todos, tanto hombres como mujeres. Bueno, yo creo que nos viene la genética, en las hormonas, parte de nuestro género. Ahora, yo no creo que los hombres no sean tan vanidosos. Yo creo que hay hombres vanidosos y hay mujeres vanidosas. Pero los hombres nos quedamos atrás. Ahora en nuestros días tenemos que cuidarnos. Bueno, ¿ustedes qué creen? Veamos lo que nos dijeron los caballeros al preguntarles si debemos o no ser vanidosos. Claro que sí. Bueno, todo lleva su cuidado. Y para nadie es secreto que estamos en una era en donde la presentación personal es la carta de presentación. La imagen que usted da dice mucho de usted. Y bueno, algo que antes era solo para las mujeres, también, lo que es el campo laboral, ahora también se aplica mucho a los hombres. No es secreto que ahora el fisco influye mucho en tal vez un puesto, en un trabajo, una corporación o cualquier campo que usted desarrolle. Entonces, el hecho de mantenerse siempre, diría yo, arreglado es algo importante para todo hombre hoy en día. Claro que sí. Deben ser vanidosos debido a que somos hombres, debemos estar a la altura, no solamente por la parte física, sino por la parte de salud. Debemos sentirnos bien con nosotros mismos y representar esa imagen saludable, constante, de un buen gusto. Es muy importante. Yo pienso que nosotros, por ser hombres, no dice nada que nos tenemos que cuidarnos, más bien al contrario. O sea, tenemos que cuidarnos más cada día que pasa porque la competencia es muy grande en la calle. Y tanto las mujeres como nosotros tenemos que vernos guapos también. Porque es una forma en la que podemos enamorar elegantemente a una mujer. Bueno, los hombres tienen que ser valiosos, pero hasta cierto nivel pienso yo, ¿verdad? O sea, al nivel que uno diga que por lo menos se ve más varonil, ¿verdad? O sea, vanidosos, lo más importante es porque las mujeres, nuestras novias, esposas y todo, tienen que vernos bien, ¿verdad? Ahora hay mucho madre muy guapo, mucho hombre vanidoso igual, mucho metrosexual, entonces no hay que quedarse atrás. Claro, por supuesto. ¿Cómo no vamos a ser vanidosos nosotros los hombres si el hecho de que seamos caballeros no quiere decir que no tengamos que tener delicadez, pues vestir bonitos, vernos agradables? Yo pienso que sí, que todos los hombres debemos de ser vanidosos. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos, tenemos que estar bien atractivos para todas las mujeres. Al parecer el afán por verse bien es parejo, así que todo el mundo a cuidarse, pues como dijo una de nuestras amigas, la competencia está dura y la cosa se pone fea.